¡Vamos, ya en el zoológico! El encuentro de hoy ha sido esperado antiguamente por los adicionados. Están jugando las gallinas del terreno y las avestruces de la familia. El marcador es 0-0, con las escuelas turísticas completamente diferentes. Aquí está la excelencia de las avestruces, mientras que las gallinas usan la táctica del coqueteo. Timorata llega al área enemiga, se prepara a disparar, y el árbitro sirve afuera del lugar. Pero usted solo coquetea con las gallinas y no pone atención al partido. Y el árbitro le saca la tarjeta roja. Está muy clara la posición de este árbitro enflumado. Está favoreciendo deliberadamente a las gallinas, lo que no le sorprende para nada. Luego para Medrosa. Esta lanza un beso y cae. Pierde el equilibrio y ¡penalty! ¿Pero cómo puede ser eso? ¡Tira el penalty y falla! ¡Increíble, pero falló! Nos avisan que hay cambio por parte del equipo de las avestruces, y se trata nada menos que de la lina, que entra con todo su glamour por la que es sumamente famosa. ¡Iresistible! ¡Aún para nuestro árbitro, el señor Kikiriki! Las gallinas parecen presentir que al juego se les escapa de las manos. Ahí va al ataque el ascenso de Dalila. Avanza rápidamente hacia el área, seguida del árbitro. Y qué fantástico jugador de piernas. Dalila le pide que expulse al portero de las gallinas, y así lo hace. La portería está sola. ¡Y gol de las avestruces! Dalila ejecuta la pena máxima sin ningún... ¿Cómo que el tiempo se acabó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!